Mi nombre es Emiliano Maxwell, soy el profesor de hockey de la Escuela Municipal de Deportes. Trabajo junto con mi compañera Verónica Sañudo. Nosotros, bueno, con ella trabajamos en este deporte, como te dije, hockey. Hockey básicamente femenino. Este año quisimos implementar el hockey masculino, pero, bueno, se engancharon dos o tres nenitos nomás. Pero al futuro lo quisieramos volver a implementar. Trabajamos con nenas de la edad de 6 años hasta los 18 años, que son las chicas más grandes, están jugando una liga. Una liga que se llama Caffer. Actualmente sub-14 y sub-16. Ya hemos tenido el primer encuentro y ahora este domingo volvemos a tener el encuentro en Mar del Plata. Y, bueno, con las categorías infantiles, que serían sub-6, sub-12, sub-10. Bueno, ahí jugamos encuentros infantiles en la zona, en los cuales no se busca competirse, no se busca formar a las jugadoras. Enseñarles lo que es este deporte, enseñarles la filosofía y los valores que tiene este deporte tan lindo. Y, bueno, vamos rotando sedes en la zona y vamos jugando encuentritos a medida que transcurre el año. Existen ligas. Acá en la zona hay una liga que se llama Cuenca del Salado. Hay ligas en Tandil, hay ligas en Mar del Plata. Nosotros estamos jugando una liga alternativa de Mar del Plata. Una liga de 7. En realidad el hockey se juega de 11 o de 7. Nosotros estamos jugando una liga de 7, que es una liga alternativa, te repito, en Mar del Plata. Y, bueno, dentro de la zona hay varias ligas. Y con las más chiquititas, no jugamos ligas, sino ahí sí hacemos encuentros formativos. En el cual no buscamos la competencia, sino formarlas, que vayan teniendo experiencia en el deporte y que vayan aprendiendo.